Este sábado, con una agenda centrada en la integración económica y el cambio climático, inició formalmente la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo BID, que se ha visto marcada por los incidentes violentos de anoche en Asunción, en los que se incendió el Congreso por manifestantes opuestos a la reelección presidencial. El gobierno paraguayo había proyectado la reunión como un escaparate de promoción ante inversores, algo que se ha ensombrecido por los disturbios y las imágenes del Congreso Nacional en llamas. El BID presentó además su informe sobre sostenibilidad en el que detalló que durante 2016 había financiado 2.700 millones de dólares para préstamos relacionados con el combate del cambio climático, dentro del compromiso del banco de elevar sus proyectos en esta área al 30% del total en 2020. En el informe destacan países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Colombia, quienes fueron los cinco principales inversores en acciones relacionadas con el clima. Durante la jornada, también se presentó a la ciudad argentina de Mendoza como la sede de la reunión de la institución el próximo año. Está previsto que el presidente paraguayo Horacio Cartes participe en la sesión inaugural de la reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del BID, aunque no se ha confirmado su asistencia debido a las protestas. El BID es la principal institución de desarrollo de América Latina y el Caribe, con una cartera de préstamos en 2016 de 12 mil millones de dólares.